Onda patus, ¿cómo se encuentran? Hoy voy a buscar al mar o spirit de gentres que se encuentra en Shindaibayay, y pos perdonen la inactividad pero es que ya me empezó a dar huevo a matar a estos bijus xd, así que bueno gente sin más pendejadas, empecemos. Hago esta pausa para invitarles a unirse a mi servidor de discord, en el que podrán conseguir cosas como bijus, armas o también farmear así que, ¿qué esperas para unirte? El link se encuentra en mi biografía, y pos bueno comencemos con el video. Bueno gente, empezaré desde aquí, así que solo vayan por donde voy yo. Bueno ya llegamos al spawn del mar o spirit, y este biju puede llegar a dropear 4 cosas, el bloodline, la máscara, la transformación y la arma, este biju tiene una probabilidad de 2% de dejar su transformación una completa exageración, pero bueno quien entiende a rey games, así que ahora me voy a enfrentar a este biju así que les dejo con el enfrentamiento. Lamentablemente el biju no dropeó nada, así que bueno espero que les haya encantado el video, si es así denle un me gusta y síganme, y con eso me ayudarían bastante, y bueno nos vemos, adiós.